Salmo 81 Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste, y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me huyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca, y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran dado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos, y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría a Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría.